Por eso digo, yo valoro mucho quien sale a defenderla. Lo que no puedo compartir es quienes salen a hablar mal de la sanidad, a deteriorar su imagen para hacer negocio. Y me llama la atención cuando la derecha y la izquierda, que resulta inútil a la inmensa mayoría de la sociedad, pero muy útil a esa derecha, se dan la mano en la sanidad. Porque díganme, ¿qué tiene que ver el hacer negocio con la sanidad con el decir que uno la defiende? Entonces al océano lo valoro, lo escucho, tomo nota siempre de lo que se puede mejorar, pero estoy vigilante a quienes intentan manipular la imagen de la sanidad porque en el fondo lo que quieren es hacer negocio. Hay cosas que son llamativas. Al final uno dice, bueno, ¿cómo es posible que determinados hospitales privados hagan una OPA permanente a la sanidad pública? Porque aquí hay mucho dinero, hay 10.000 millones en la sanidad pública en Andalucía. 10.000 millones. Pues claro, algunos están deseando que eso pase a engrosar las cuentas de grandes compañías privadas.